Hola, marcianitos, estamos aquí en Silla, en el local donde se va a celebrar el campeonato de pimpas. Vemos aquí a bastante gente ya probando máquinas. Aquí vemos una adquisición de última hora, la Circus Voltaire. Sí, la primera, que se ha ido la fundación, el... Y bueno, de momento estamos viendo aquí a Shaolin, a Nizan, a Julio, a Turlas... Vaya, todo es más tonto. Y bueno, el torneo ya ha empezado, ¿no? ¿Nizan ya ha empezado? Ah, el sí, porque... Sí, 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 claro. Como estáis todos testigos, tampoco... Bien, 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 bien. He hecho alguna puntuación. Vamos a ver las puntuaciones. Puntuación... Hugo, Nizan. Vamos a estar bien, es que te digo. Tienes que subir la rampa, ¿vale? Que tú unes luz y la metes y te da el primer luz, ¿vale? Bueno, pues este es un poco lo que tenemos por aquí. De momento hay bastantes máquinas apagadas, pero bueno, todo se andará. Paturlas va... Aquí está el Attack from Mars. Paturlas, ¿algunas palabras para el vídeo? Que... a ver si hay suerte y... Que nos vamos a poner enfermos, ¿no? Vamos a enfermar. Bueno, nos falta muchísima gente. No, nos falta un montón de gente todavía. Bueno, por si queréis ver un Attack from Mars... Encendida. Pues bueno, vamos a ir grabando poquito a poquito. Porque no la conozco. Voy a cortar este vídeo e iremos grabando ahora. Ahora, si nos permitid... Vamos a echar dos horas partiditas. Venga, un saludo, gente.